Yo no fui porque tenía un compromiso acá, venía el ministro de Educación de Honduras. Además, yo creo que si alguna persona da la cara y es de frente en la seguridad soy yo. Yo creo que nunca ustedes han visto que yo me escondo, antes al contrario. Salgo mucho y quiero que todo esté seguro y que todo se pueda hacer. Lógicamente hay unas normas constitucionales que yo respeto. Y dentro de esas normas constitucionales no está de que el Congreso me haga control político a mí. A mí me hace control político la Asamblea, que es mi junta directiva. Y entonces cuando uno ve que se va a pasar como el debate a la Constitución, pues uno dice, bueno, pues miremos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y yo sí los invito a que aquí en el Valle del Cauca hagamos el debate. Porque la lucha que estamos dando aquí los vallecaucanos, exponiendo nuestras vidas nosotros para poder lograr tener la seguridad y la tranquilidad, pues solamente la vivimos acá. Y yo sí los invito a ellos que vengan de cara a la comunidad, que nos sentemos de frente a la comunidad. Porque lo que yo sé es que ninguno de ellos ha hecho absolutamente nada por la seguridad del Valle del Cauca. Nosotros sí hemos hecho mucho, hemos hecho mucho. Aquí está el coronel Cristancho. Sin el apoyo de la gobernación del Valle difícilmente podríamos haber logrado los resultados que hemos logrado. Los planes de choque que hemos hecho en Tuluá, en Cartago, en Buga, en Jamundí, todo lo que, en Buenaventura, lo que vamos a comprar, nunca se han hecho esas inversiones que vamos a hacer ahora, aprobadas por la policía, el ejército, la fiscalía. Eso no es que nosotros nos lo inventamos. Todo lo que se hace en seguridad es aprobado por un comité especial, que es un comité integrado precisamente por todas las fuerzas, precisamente para que eso sea algo transparente. Y la policía y el ejército, todo el esfuerzo que ha hecho para lograr la seguridad. O sea que aquí no ha hecho nada. Pues claro que se ha hecho. Y yo soy de frente. A mí que vengan y me hagan el debate aquí. Y yo les contesto lo que yo he hecho.